Hoy os enseñamos. Centro Penitenciario de Menores Abandonado. Este lugar, que entró en funcionamiento en el año 1895, fue una institución de internamiento de delincuentes subens. El reformatorio, en régimen de internado, pretendía educar jóvenes problemáticos oriundos de todo el país a través del trabajo agrícola y la cría de ganado, basados en modelos de instituciones del centro de Europa. Muchos de los habitantes eran funcionarios de la colonia y algunos de ellos vivían en sus instalaciones, llegando a ser el mayor empleador de la región. La colonia también disponía de numerosos servicios e infraestructuras para la población en general, así como realizaba eventos abiertos a la población, como partidos de fútbol, teatro o misa. Entre las edificaciones que lo componen aún pueden verse además de los dormitorios y talleres. Un comedor, cine, teatro, oficinas, bodega, iglesia, un puesto de la Guardia Republicana y algunas otras diseñadas por Méndez Guerreiro. En 1963, el conjunto edificado fue totalmente remodelado. Se construyeron nuevos edificios y adaptado otros y en los años siguientes se procedió a la mejora de las calles y la construcción de alcantarillado pluvial. A partir de los años 70 de 80 del siglo pasado, con los cambios en las leyes de menores, la colonia fue recibiendo menos jóvenes y la organización y funcionamiento se transformaron, pasando a funcionar como centro educativo. La extensión de este centro educativo supera las mil hectáreas, de las cuales la mayor parte estuvo dedicada a terrenos del amor. El Ministerio de Justicia decidió hace unos años reubicar a los últimos funcionarios que velaban por la integridad de este lugar. Desde entonces los expolios se han ido sucediendo con cierta regularidad, habiendo desaparecido gran parte de los serrajes, puertas blindadas y recientemente la campana de la iglesia. Acabó por cerrar en 2007, encontrándose, desde entonces, sin utilización. Un lugar con una historia tremenda cargada de emociones con las que te hace pensar y revivir en la mente lo que ocurría allí.